Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, en este caso es la tercera parte de Crepúsculo, que es Eclipse, de Stephanie Meyer, este es justo de la editorial Punto de Lectura, tiene 623 páginas y como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Bueno, en este libro, y os cuento un poquito más porque aquí la verdad es que no dice mucho, vemos como, es el de ahora, no me sale el nombre, la protagonista, Bella. Veremos como Bella intenta mantener una amistad con los dos, que los dos sean amigos aunque sean enemigos, ya que uno es licántropo y otro vampiro, pero ella quiere conservar su amistad con Jacob, con este de aquí que es el licántropo, y seguir siendo pareja de Edward, aunque los dos se llevan a matar porque son especies contrarias. Es un libro que me ha encantado, vamos entendiendo cada vez más a los dos personajes, también vamos viendo la evolución de todos, Edward empieza a ser menos celoso y empieza a serlo quizás un poquito más Jacob, Bella intenta no hacer daño a nadie y se vuelve un poquito loca, pero es un libro que me ha encantado, aunque sí recomiendo leer los otros dos antes para poder entenderlo mejor. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.